Hoy vamos a preparar unos pasteles de galleta con mermelada y yogur. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. En un bol pequeño separamos un poco de yogur y el resto lo vertemos en un bol más grande. Añadimos la miel y la canela y removemos bien para integrarlo todo. Ahora en un plato con agua fría hidratamos las hojas de gelatina durante 3 o 4 minutos. Hemos calentado unos segundos en el microondas el yogur del bol pequeño y fundimos en él la gelatina. Añadimos esta mezcla al resto del yogur y removemos bien. Ahora vamos a formar los pasteles. Hemos colocado una rejilla con un plato debajo para recoger lo que nos caiga. Ahora vamos colocando las galletas, una capa de mermelada, encima otra galleta, otra capa de mermelada, otra galleta, mermelada y cubrimos con otra galleta. Un total de 4 galletas. Ahora cubrimos todo con el yogur reservado. Repetimos. esta operación hasta que hayamos terminado con todo el yogur. Cuando los tengamos todos, los espolvoreamos con unas virutas de chocolate y los dejamos reposar en la nevera hasta el día siguiente, para que las galletas se ablanden y cojan todo el sabor. Y ya tenemos listos nuestros pasteles, están riquísimos, ¡que aprovechen! Gracias por ver el vídeo, si te ha gustado no olvides darme un like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima receta.